Bueno, vamos ahora a continuar con el estudio de la sesión 10.1 Matrices y sistemas de ecuaciones Decimos si m y n son números positivos Entonces m por n, m por xn, ¿verdad? Uno lee m por n, es una matriz rectangular ¿verdad? que tiene m filas, le demos filas hacia abajo y columnas hacia el lado, o sea que decimos m por n, es filas por columna Y entonces, el orden de una matriz pues es cuántas filas y columnas tiene Como esta tiene una sola, uno decimos que es 1 por 1 Como esta tiene una sola fila y 4 columnas decimos que esto es 1 por 4 Como esta tiene 2 filas y 2 columnas decimos que esto es una 2 por 2 Cuando tienen el mismo número decimos que es una matriz cuadrada Tiene 1, 2, 3 filas Tenemos 3 por 2 Y este es el tipo de matrices que tenemos Entonces Vamos ahora a llamar una matriz aumentada ¿Verdad? Tenemos la siguiente matriz Y ahora la vamos a escribir como una matriz aumentada ¿Ok? Una matriz aumentada Que es lo que vamos a hacer ahora Vamos a hacer ahora una matriz aumentada Lo que hacemos es lo siguiente Abremos los corchetes Abrimos los corchetes Y ponemos los coeficientes que tengo Aquí tengo un 1 Ponemos 1 Menos 4 3 Entonces tiramos una línea entrecortada O una línea gruesa completa Yo la prefiero entrecortada Y ponemos a lo que está igual Este es como si va a significar Donde están los iguales O sea que esto es 5 Y cerramos aquí Entonces la otra va a ser Menos 1 3 Menos 1 Menos 3 Y la última va a ser 2 No hay nada En Y es 0 Hay que poner el 0 Bien importante Menos 4 Y 6 Y esa es la matriz aumentada De esa De ese sistema de ecuaciones lineal Así que se llama ¿Ok? Un sistema de ecuaciones lineales Estamos en un sistema de ecuaciones lineales Si uno quiere la matriz Si uno habla de la matriz de coeficiente De coeficiente Solamente en la parte que tiene las variables O sea que sería 1 Menos 4 3 Menos 1 3 Menos 1 2 0 Menos 4 ¿Ok? Esa sería la matriz de coeficiente Entonces Con esas Con esas matrices Uno puede hacer unas Operaciones Elementales Decimos las operaciones Elementales Con filas Usted puede intercambiar Cualquiera Dos filas Que usted desee Usted puede multiplicar Una ecuación Por una constante Distinta de 0 Si multiplica por 0 Pues todo es 0 No tiene sentido ¿Ok? Tercero Usted suma Por un Puede sumar un múltiplo En una ecuación Y sumar esa ecuación a otra Es como Yo siempre digo Que es como si usted estuviera aquí En un sub y baja ¿Verdad? Y las ecuaciones son esto Y ese punto aquí En el sub y baja Es el igual Por tanto Si yo le sumo dos libras aquí Y le sumo dos libras acá Pues se mantiene Equivalente Por eso es que tú le puedes sumar Un valor a cualquier ecuación Y la puedes sumar En cualquier lado ¿Ok? El método que vamos a hacer ahora Se conoce como La eliminación Gaussiana Y lo primero Que hacemos En la eliminación Gaussiana Es escribir Escribirlo ¿Verdad? Como una matriz ¿Verdad? De aumentada Y vamos a resolver Que la parte inferior De la diagonal Nos quede Cero O sea que escribimos Nuestra matriz aumentada Uno Menos dos Tres Aumentamos aquí Nueve Menos uno Tres No hay nada Es cero Menos cuatro Dos Menos cinco 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 Diecisiete ¿Ok? Y ahora Yo voy a poner unas flechitas Para saber el orden Como yo tengo un uno Si yo sumo aquí Ya me da cero O sea que es lo primero Que voy a hacer Voy a escribir La primera de arriba Voy a escribir Uno Menos dos Tres Pongo nueve Ahora sumo Uno Menos uno Es cero Menos dos Más tres Es uno Tres Más cero Es tres Nueve Menos cuatro Es cinco Y ahora Y ahora sumamos Y ahora sumamos la otra Que es multiplicando Esta por dos Tú puedes multiplicar esta Por negativo dos Así Por negativo dos Y la sumamos aquí O sea que Negativo dos Más dos Cero Negativo dos Por negativo dos Positivo cuatro Menos cinco Menos uno Negativo dos Por tres Es negativo seis Más cinco Es negativo uno Negativo dos Por nueve Es menos dieciocho Más diecisiete Es negativo uno Y por suerte Tengo estas dos Que al sumarlas Se me va a hacer El cero aquí Y entonces Seguimos por aquí Tengan como un orden Siempre escribiendo Porque Si no tenemos orden Se nos va a hacer Un desastre Ok Siempre yo dejo La próxima que va Igualita No tengo apuro Ahora sumo Cero y cero Cero Uno y menos uno Cero Tres y menos uno Dos Cinco y menos uno Cuatro Y estamos listos ya Ok Porque ya Ahora aquí Divido entre dos Y ya tengo Mi forma Escalonada Voy a avanzar Un poquito más Porque este Si no Nos mantenemos En un ejercicio Haciendo las mismas cosas Muchísimo tiempo Ok Y esto es lo que voy a hacer ahora Voy a añadir Lo que se conoce Como el Gauss-Jordan Vamos aquí primero Dividimos entre dos Uno y dos Quiere decir ya Ya nosotros acabamos Con la eliminación Gaussiana Quiere decir que Esta columna Era la de Z O sea que ya yo sé Que Z vale dos Y ahora Yo podría hacer Sustitución hacia atrás Voy a hacer Dos cosas A la vez Voy a hacer Sustitución hacia atrás Y luego voy a hacer Gauss-Jordan Y con eso Acabamos esta Esta sección Lo que pasa es que el libro Lo hace muy lento Vamos aquí ¿Verdad? Primero Si ya yo tengo que Z es dos Pues entonces Tengo que Y Más tres Z Es cinco Ah pues Y Más dos Más tres Perdón Más tres Por dos Es cinco Seis Y más seis Es cinco Y vale Negativo uno Ahora en la última Yo tengo X Menos dos Y Más tres Z Es nueve Ah pues sustituyo X Menos dos Por menos uno Más tres Por dos Que es lo que vale Z es nueve Y tengo que X más dos Más seis Es nueve Esto es ocho Sumo X vale Uno Y estas son las soluciones De este sistema X es uno Y es menos uno Y Z es Dos Ok Voy a pasar una página En blanco Para seguir Con lo que se va a llamar Gauss-Jordan Que es la última parte Que tenemos Ok Tenemos otro ejercicio Pero vamos a ponerlo Por aquí abajo Bastante abajo Porque no es muy largo Ok Entonces Teníamos nosotros Lo siguiente Teníamos Ya habíamos logrado Tener el siguiente Uno Menos dos Tres Nueve Y tenemos Cero Uno Tres Cinco Y tenemos Cero Cero Uno Dos Y entonces Que es Gauss-Jordan Vamos a dejarla diagonal En uno Y todos los demás En cero Es decir El menos tres El menos dos El tres Y el tres Lo vamos a hacer cero Bueno Pero aquí es fácil Porque si yo multiplico aquí Por negativo tres Y sumo en esta Ya tengo un cero Entonces ahora hacemos Al revés De lo que hacíamos antes Ponemos la de abajo Cero Cero uno Dos Al multiplicar Esto es un cero Todo es cero Por lo tanto Aquí se queda el cero Y aquí se queda el uno Porque cero por algo Es cero Y se queda ahí Ahora como yo multipliqué Por negativo tres Más tres es cero Y negativo tres Por dos Es negativo Seis Más cinco Es negativo uno Y ya está Ya tengo ese cero ahí Ahora lo otro Que voy a hacer Es que voy a hacer cero En este negativo dos Perdón En este negativo No En este Perdón En este tres Que es lo mismo Multiplicando por negativo tres Como es cero Me queda uno Como es cero Por algo es cero Y menos dos Me queda negativo dos Cuando multiplique por negativo tres Me hace cero Ok Cero Voy a poner un negativo Y es cero Negativo tres Por uno Negativo tres Más tres Cero Negativo tres Por dos Es negativo seis Más nueve Es tres Ok Y ahora aquí Solamente multiplico por dos Y sumo Al multiplicar Voy a poner aquí mejor la operación Vamos a multiplicar aquí Por dos Y sumamos Por lo tanto Ya tengo la primera Cero Cero Uno Dos Ya tenemos dos Cero Uno Cero Menos uno Y nos falta solamente la de arriba Y con eso acabamos Multiplicamos la segunda por dos Cero Como tiene cero Usted ya puede poner el valor aquí Igual que el de aquí Dos por una es dos Menos dos es cero Cero por algo es cero Me queda cero Dos por menos uno es menos dos Más Tres Es uno Y que tenemos Esta es la columna de Z Z Z es dos Esta es la columna de Y Y vale Negativo uno Y esta es la columna de X Que X vale uno Y son los mismos valores Que ya habíamos encontrado En la parte superior De este ejercicio Míralos aquí Continuamos Y ahora Eso que hicimos Se llama Forma escalonada Forma escalonada reducida Y nosotros hicimos Dos cosas a la vez Para avanzarla Hicimos la forma escalonada Que es hacer la parte de abajo En cero Cuando yo hago La parte de abajo Y solamente dejo La diagonal en uno Y la parte de arriba En cero Eso se llama Una Gauss Jordan Nosotros hicimos Eliminación Gaussiana Porque cuando llegamos A la diagonal con uno Volvimos Y regresamos Hacia atrás Sustituyendo Con lo que se conoce Bad word substitution Así que si yo tengo Este sistema Y yo lo quiero resolver Con eliminación Gaussiana Escribimos La matriz aumentada Uno Cero Menos tres Negativo dos Tres Uno Menos dos Cinco Dos Dos Uno Y este debe ser un cuatro Que me lo debía haber comido Espero que sea Ok Y ahora Lo que hacemos es Primero hacemos cero En la primera En donde está la variable x Eso es lo primero que vamos a hacer Un cerito ahí Como tengo un uno Es muy buena para atacar Con ese uno Así que hacemos lo siguiente Multiplico por negativo tres Primero Y sumo aquí Negativo tres y tres Cero Negativo tres por cero Cero Y uno es Uno Negativo tres por negativo tres Es nueve Menos dos Son siete Negativo tres Y dos Son positivos seis Y cinco Son once Y ahora Voy a multiplicar esa misma Por negativo dos Y la sumo en la primera Negativo dos Por uno Es negativo dos Y dos Cero Negativo dos por cero Es cero Y dos es dos Negativo dos por tres Es seis Y una Es siete Negativo dos Por negativo dos Es cuatro Y cuatro Son ocho Y ahora Lo que vamos a hacer es Vamos a hacer un cerito Aquí Multiplicando la segunda Por negativo dos Escribimos De entrada Nuestra primera Fila Cero Uno Siete Once Y ahora Multiplicamos esta Por negativo Dos Y sumamos Como es cero Ya le dije con cero No altera Es cero Negativo dos Y dos Es cero Negativo catorce Y siete Es negativo siete Negativo Veintidós Negativo Veintidós Y ocho Es negativo Catorce Pues listo Porque ahora aquí Al dividir entre negativo siete Ya tengo mi primero uno Que es lo que uno siempre desea Tengo cero Cero Divido entre negativo siete Uno Uno Ya tengo mi primer valor Y entonces Nosotros no tenemos que seguir escribiendo Porque no acabaríamos nunca Ahora yo puedo decir Espérate Pero si yo multiplico esta Por negativo siete Y lo sumo aquí Ya tengo el otro cero Ya cuando tengo la diagonal en cero Yo tengo ¿Verdad? Este fila escalonada Pero uno lo que quiere es usar Gauss-Jordan Es tener La diagonal en uno Y todo lo de afuera en cero ¿Ok? O sea que si usted sigue el libro Pues el libro te va a llevar paso a paso Pero uno lo que quiere es tener Gauss-Jordan Inminación Gauss-Jordan Que tiene la diagonal en uno Multiplicamos por negativo siete Tengo dos cero Usted escribe las dos filas primero Porque no las alteran Negativo Siete por uno ¿Verdad? De hecho Es esto mismo que está aquí Usted lo que tiene es que sumar Esto es lo que te va a dar O sea que esto te va a dar cero Y esto te va a dar Negativo Tres Porque ya al multiplicar por siete Regresas aquí Y ya tienes cero Y tienes cero Ahora Como tengo el uno Para la próxima Voy a multiplicar Por Tres Porque tengo aquí Negativo tres O sea que tengo Los dos cero Te mantienen la primera Intacta No tienes que hacer nada Ahora Tres Por una tres Menos tres Cero Tres por uno Es tres Menos dos Es uno Esta es la columna de Z Y Y X Quiere decir que la solución es X Es igual a uno X Es y Perdón La segunda es Y no es X Y Es igual a negativo tres Y Z Es igual a uno Y esa es la solución De ese sistema De ecuaciones lineales Que Cuando yo dejo a la diagonal aquí Como aquí Que está La diagonal nada más Es escalonada Cuando hago Dejo la diagonal Solamente en uno Y todos en cero Es Gauss Jordan Por aquí Yo creo que con eso Tenemos todo Suficiente Para la sesión 10.1 Repasamos Si yo dejo a la diagonal nada más Es escalonada Cuando hago todo Dejo más que la diagonal en uno Y la parte superior es cero Y la de abajo es cero Estamos usando Gauss Jordan Hasta ahí Este video